Música Cuando en la vida se sufre una herida Porque se pierde sangre en mi hija En ese momento, coge la estima en tu mano Ven llamarte en el bar con la ayuda de nueva sangre Cuando en el alma se siente un dolor Por la traición que te infecte En el mar de otras, coge la estima En el mar de otras, coge la estima Cuando en la vida se siente un dolor En el mar de otras, coge la estima Gracias.